La salud y la vida de la población de América del Sur están en riesgo por las olas de calor, que irrumpirán en el verano de 2020 de acuerdo con las predicciones meteorológicas, alertó la Organización Panamericana de la Salud. Debido al impacto que el calor extremo puede ocasionar a la salud, incluida la muerte, la Organización Internacional llamó a los países de la región a prepararse e informó que quienes corren mayor peligro son los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. En un boletín, explicó que este fenómeno natural pueden causar golpes de calor, que se derivan de la incapacidad del cuerpo humano para regular la temperatura y que en el peor escenario pueden conducir al coma o a la muerte. La mayoría de los fallecimientos por olas de calor son consecuencia del agravamiento de enfermedades infecciosas o crónicas, indicó la Organización y enlistó otros problemas de salud que pueden surgir a causa del extremo calor, además en miembros inferiores, erupción en cuello, calambres, dolor de cabeza, irritabilidad, letargo y debilidad. Reducir la disponibilidad de agua y originar incendios forestales, pérdida de cultivos y cortes de energía eléctrica son otros fenómenos asociados con las olas de calor que también pueden impactar negativamente la salud de la población. Frente a este escenario, la OPS recordó a los países de las Américas que cuenta con una guía para apoyarlos en el desarrollo de planes de contingencia para enfrentar las olas de calor. La Organización Internacional recordó que en los últimos 12 meses, 24 países de la región se vieron afectados por las olas de calor Argentina, Las Bamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.